Ahora el tercer y último paso es darle 60 grados a cada tornillo ¿Y cómo se van a dar esos grados? Hay una herramienta para hacerlo, yo no la tengo Entonces lo que hago es marcar Por ejemplo este tornillo, esta esquina Voy a hacer una línea Ahora voy a poner la culata Pero antes voy a poner los empujabarillas Que son estos Son 8 Y los 8 son Son iguales, son 2 por cilindro Aquí no hay diferencia Solo hay que revisar que no estén dañados No que estén fisurados ni nada por el estilo Hay que untarles un poco de aceite antes de meterlos para que vayan lubricados Y que vayan limpios por dentro también Que no tengan sucio Para que al momento de calibrar no vaya a engañar Que puedan quedar bien ajustadas las válvulas Voy a lubricar cada uno de los orificios También este Que es aquí donde va la varilla de empuje de la bomba De transferencia de diésel Y también hay que poner el carrete de la bomba de transferencia Este que no se les olvide porque Una vez puesta la culata ya no se puede poner Y es ahí donde queda Funciona con el árbol de levas Para que la bomba Chupe combustible Desde el tanque Esa es la función que tiene Ese carrete Aquí está la bomba Ese carrete lo que hace es que Sube y baja esta pestaña Y de esta manera La bomba de transferencia jala diésel Desde el tanque Para mandarlo A la bomba de inyección Bien, ahora si puesto eso Ya está listo para montar la culata Algo que yo hago antes de montar la culata Siempre le echo aceite a los pistones Para que lubrique la camisa Al momento de hacer explosión Por eso es normal Que los motores que yo reparo Siempre tiran humo En la primera encendida Pero es por el aceite que les meto En cada uno de los cilindros Y como dije Eso solamente lo hago Para que lubrique la camisa Y ya una vez que quema ese aceite Ya vuelve a la normalidad Antes de montar la culata Siempre es necesario Colocar el empaque Y ver si se ajusta bien A la cara del bloque Y ver si cada uno De los hoyos De los tornillos U orificios de lubricación Y culan Quedan perfectamente bien Con el empaque Aquí está muy bien alineado A veces hay unos empaques Que tienen marcado Hacia que dirección van Pero este no lo tiene No dice para donde va Entonces por eso Hay que colocarlo bien Y ver si queda bien Entonces ahí Esta es la manera en que va Ahí está Bien colocado Está alineado Está alineado Con cada uno De los guías Y esa es la posición En que va Ahora si Es momento De montar la culata Por aquí Por aquí la tengo Esta ya viene Chequeada Del laboratorio Es otra No es la misma Porque la que la andaba Se daño No sirvió Así que Es otra Pero también está Chequeada La culata Se torquea En tres pasos Y ahorita Se los voy a mostrar A continuación Ya yo hice Los dos primeros Que son En el primer 75 libras-pie Y hay que hacerlo En una secuencia En espiral En el segundo paso Se socan Todos los tornillos A 110 libras-pie Y en el tercer Y último paso Hay que Darle 60 grados A cada tornillo Como dije En el primer paso Son 75 libras-pie Y en el segundo paso 110 libras-pie Esto con una secuencia En forma de espiral Es decir Que si empiezo En este tornillo Sigo con este Después con este Después con este Con este Con este De ahí con este Y así sucesivamente Hay que hacer Una forma de espiral También se puede Socar en cruz Pero pienso Que es un poco Más fácil En forma de espiral Ahora El tercer Y último paso Es darle 60 grados A cada tornillo Y como se van A dar esos grados Hay una herramienta Para hacerlo Yo no la tengo Entonces lo que hago Es marcar Por ejemplo Este tornillo Esta esquina Voy a hacer Una línea En la culata Siguiendo esta línea Del tornillo Y de ahí voy a marcar Esta cara Cada cara Del tornillo Tiene 60 grados Es decir Esta línea Al llegar con esta Van a ver 60 grados Exactos Entonces Eso es Para cada tornillo Obviamente Antes de Llegar a esto Hay que repasar Todos los tornillos Que todos tengan 110 libras Aquí es parejos Una vez hecho El repaso Es así Como se van A dar los grados Y voy a marcar Otro Voy a usar Este punto De referencia Voy a hacer Una línea Y aquí Estarían Los otros 60 grados A esta esquina Llegar Con esta línea Ahí habrían 60 grados Así es De que Es así Bastante Sencillo Darle los grados A los tornillos Ya tengo Videos De otros motores Donde les he mostrado Como darlos Los grados Pero aquí Lo Volví a hacer Así que Una vez Hecho esto Ya estaría Completo El torque De la culata Así que Yo voy a marcar Cada uno De estos tornillos De la misma manera Siempre hay que tomar Un punto De referencia Y como el tornillo Se va a socar Tiene que ser En este lado La línea Del punto De referencia Aquí voy a marcar Aquí voy a marcar otro En esta esquina Hay una herramienta Como dije Que no es necesario Marcar Tornillo Por tornillo Pero yo no la tengo Y quien la tenga Pues Va a ser mucho más fácil Darle los grados A cada tornillo Así sucesivamente Voy a marcarlos Todos Al momento De poner los tornillos Es muy importante Lubricar las roscas Y cada una De las Bridas En la cabeza Del tornillo En especial Cuando hay que darle Grados Siempre hay que Lubricar Las roscas Y la cabeza De cada uno De los tornillos Por la parte Que besa Con la culata Y las roscas Del blog Deben de estar Completamente limpias Sin agua Diesel O sin ningún Líquido Tienen que estar Sequitas Para que no tengan Problemas Al momento De torquear Los tornillos Y no vayan a sentir Esa sensación De que El tornillo Está flojo Aún y cuando Ya le han dado Todo el valor Del torque Se siente Que el tornillo Queda flojo No está Fijo Pero eso Sucede Por eso Que a veces Quedan sucias Las roscas Quedan con agua Y eso No permite Que el tornillo Baje Y finalmente Es así Como debería De quedarles Ahí pueden ver Cada uno De los tornillos Están alineados Con las marcas Todos están Alineados Ahí ya con esto Está terminado Ya puedo continuar Armando lo demás Aquí arriba Ahora voy a meter Las varillas de empuje Y posteriormente Voy a colocar Los balancines Aquí tengo Aquí tengo Las varillas de empuje Estas también Todas son Iguales Aquí lo que voy a hacer Solo es limpiarles El polvo Y sucio Que tengan Acumulado Ahí Para ponerla De estas Una varilla Me salió Mala Que fue La del cilindro Donde se Se estalló El pistón Pero aquí La tengo Aquí está La varilla Nueva Y estas Todas son Iguales Aquí no hay Al igual Que los Levantadores También Las varillas De empuje Son iguales No hay diferencia No hay diferencia